¿Y si Jack soñara cada noche con Cenicienta? Esto es para ti. ¿Y si Blancanieves se encontrara con Caperucita Roja? ¿Y si al final... ¡Lobo no me cogerá! ...el lobo no quisiera zamparse a los cerditos. ¡Sí! ¿Creéis que conocéis estos cuentos? ¿Estáis equivocados? ¿Has olvidado decírmelo de mis grandes dientes? Bueno, no importa, querida amiga. Voy a comerte, digas lo que digas. Basada en la obra de Roald Dahl. Y Blancanieves. Pero si era rubia. Subversiva y divertida. Un regalo para la vista. Necesito tu ayuda, señorita Caperucita. Me acabo de lavar el pelo, pero cuando termine me paso y te consuelo. ¿Te encuentras mal? ¡Feliciendo! ¡Dios, me va a dar un infarto! ¡No! ¡Tengo que irme! Redescubre los cuentos de toda la vida como nunca antes. ¡Ayuda! ¡Vuela la sangre de un truad! ¡Vamos, Benicienta, pide un deseo! Te lo concederé, es lo que toca. La rebelión de los cuentos. ¿Qué fue lo que pasó? Paciencia. 26 de enero en Cines. 26 de enero en Cines.